Más información www.mesmerism.org la que me ha ido a tu vida de amor no va a cumplir así el sábado ha usado aquí a él que se le ha ido a tu vida la que me ha ido a tu vida de amor y yo, a él, a él, a él, a él a él, a él, a él a él, a él, a él a él a él a él a él y 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 ¿Ni ende kua nani ya nisahidia angalau kua bandisha tukia zao? Tata nimamagiza, tala eshina tango na wakutana, na wakua wilaya ote, mamea ote, wakurgenzi ote, wakua idala na wakandalazi wawo. Nataka waliereze, kwa nini milagi haikamiliki, wakati raisi ya meshatoa pesha ya utekrezaaji wa hiyo milagi. Natujibime, unafaa kuweli kua mkua idala, unafaa kuweli kua mea, unafaa kuweli kua mkua wilaya, katika hiyo ilaya, angalau mambo ya eni. Na wengine watakawa bailika, tuwajukulia hatuwa siku hiyo hiyo. Kasi suifanya. Yalikuanini sisi ito tunafezeeka kila siku na weu. Tasa huzuri ni moja. Watu hiyo wameangaika kutiloga wameshino, kasabu mungu wameja andaniyango. Utatupa mapeko hapa darudi kwako, utatonoka weu milipotu. Kwa kama mesea kuenda bagamoyo, usugulika na ziongozi, wakati umewisha, mitashugulika na nginji. Fezea haipasi kuendelea tena. Kwa asema ni hili lawama, kuri konili? y la y 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